Es el momento en el que Marley Cárdenas se reencuentra con su hija Marley Rodríguez, quien había desaparecido desde hace siete meses en el estado Miranda de Venezuela. La joven de 19 años fue ubicada en el intercambiador. Muchísimas gracias, de verdad, no tengo palabras para agradecerle a todos los que me ayudaron, de verdad. Mil gracias, mil gracias. ¿Cómo encuentra, en qué condiciones se encuentra? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. ¿Cuántas llamadas recibiste tú? Muchísimas, muchísimas. Marley tiene algunas heridas en su cuerpo, señales que le ha dejado el maltrato de vivir a la intemperie por más de siete meses. Alar al hospital para que le curen eso y luego regresarme. ¿Cuánto tiempo llevaba buscándolo? Aquí en Barranca seis días hoy. La mujer agradeció el apoyo de todos los barranqueños y de aquellos que luego de ver la denuncia a través de Enlace Noticias, hicieron centenares de llamadas para hablar sobre la posible ubicación de la joven. Por favor, desde el gobierno colombiano hasta todos los que viven aquí en Barranca. Muchísimas gracias. Ahora esa mujer anhela regresar a Venezuela con su hija que había desaparecido en el estado Miranda y que, sin pensarlo, fue ubicada a kilómetros de distancia, en una población que para ambas era desconocida, pero que la solidaridad de los ciudadanos les permitió volver a estar juntas.